...categoría masculina en primeros en el 10.000 de esta Higuero Rally Festival. Si me parece Alberto, estamos ya con Gustavo. Gustavo, enhorabuena. La verdad que me contento de ganar esta competencia, de la Argentina y de la Ciudad de Abrión. Así que, primera vez que vengo de parte, y bueno, poder dar una prueba más allá del día. Quiero agradecer con la primera vez, con los entrenadores, 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 con los entrenadores. No está mal venir a España por primera vez a competir, y a las primeras de cambio, Gustavo, ganar. Sí, la verdad que sí, para nada más. Se van a ser hermosos, quedan todos los hermosos. Adán, la verdad que es un movimiento muy hermoso, también a la vez un poquito de burro. Y bueno, me despertí aquí. Muchas gracias a Juan Carlos Mujerra por la organización, de la Argentina. Gracias a Juan Carlos Mujerra. Gracias a Juan Carlos Mujerra. Gracias a Juan Carlos Mujerra. Y bueno, vamos a ir a la Argentina y nos vemos. Y bueno, vamos a ir a la Argentina. De la Argentina y nos vemos.